Luego de 14 días de participar en la caravana migrante en busca del sueño americano, hasta el día de hoy más de 4.500 personas han regresado a su tierra de origen, informó la primera dama de Honduras, Ana García. En tanto, integrantes de la primera caravana quienes todavía buscan llegar a Estados Unidos siguen su andar y la víspera arribó a Pijijíapanchiapas, luego de recorrer 46 kilómetros desde Mapastepec. De acuerdo con el recorrido que retomaron esta madrugada, el siguiente punto de escala será Arriaga-Chiapas, en los límites con Oaxaca, donde las autoridades correspondientes ya tomaron previsiones y señalaron que los migrantes contarán con ayuda humanitaria para atender a quienes lo necesiten. Los migrantes han recorrido un total de 184 kilómetros desde su ingreso al territorio mexicano. Notimex.